Se armó la caguanisa, cáigale enverguiza Pura hierba fina, loco ni te imaginas Lo que se avecina, se escucha en la esquina Mucho marihuana, perro haciendo su plática Llegó y lo mató, en la cabina lo partó Con nosotros no va a tener trato Con cuidado que llegaron los malos No somos iguales, no me llame hermano Nunca bajamos el level, ojo chiquito pa' nápeme Estamos fabricando lo verde, como mi socio que la mueve Máscota de veneno, mi compa se le pasó y se quedó sin frenos Atento que se pierde lo bueno Esa bichota ya me echó el ojo y le gusta cuando la miro llegar hasta el suelo Tranquilo, ahora respira, esta puede ser tu última noche de vida O la mejor tal vez, se van un dos por tres, como el estrés When I smoke the shit, y al final termino rendido a sus pies Bebe, no crees que después de todo eres la mejor de vez Pa' mi esa mami es mortal ¿Qué es lo que hay que hacer pa' merecer? ¿Qué es lo que hay que hacer pa' ser el rey? Un día más es un día menos, si el tiempo está corriendo escena, nadie le pone freno Como yo cuando rapeo, escupo flows como veneno Del bueno, me les voy de lleno, parto donde caigo como un trueno Somos varias mentes tras de un mismo sueño Traficando rap, cual droga te diseño Baja Cali sureño, orgullo cabeño Le meto empeño, quemándome un leño Con el escuadrón lirical y un pequé les da Puro flow in the house for the reals Se vinieron a juntar puro squad criminal Six to four in the house for the reals Con el escuadrón lirical y un pequé les da Puro flow in the house for the reals Se vinieron a juntar puro squad criminal Six to four in the house for the reals Oso, oso, osema, si no le escupo las flemas Su gallo no se niega y no con cualquiera se quema Son contados los que caminan a mi lado Tuches morros jalados, aquí espeso pesado Se nota mi presencia desde lejos Bendecido por varios, odiado por dos, tres pendejos Yo no celebro antes, ni bajo los guantes Aquí, aquí se hace como antes Se cora y real, sin usar playback Vengo con mi gante, llegamos a lo Tupac Si nos miras todos juntos, ten cuidado Si de a solas me la pelan, con esto están enterrados Como empresario, chamaquito de barrio Mi velocidad lírica, más rápida que el maldito rayo Sin ocupar la radio, rifo en el escenario Fume y fume y fume sin llegar al desmayo Es la eléctrica, ya varios nos ubican Con temas pa' la ganga y también temas pa' tu chica También dos, tres maricas, por ahí andan, critican Su grupo se me sienta y su productor se nos inca Y brinca la tropa prendida, mi homie Es el campeón del barrio, el pinche Johnny Lorex, y se me pegan desentones Andan de criticones, pero escuchan mis canciones No me amedrento, no le bajo de huevos Ni me dejo llevar por pensamientos vergueros No me toman el pelo, porque ni tengo Me pongo bien pirata mientras pasa el puto tiempo Un vivo ejemplo de lo que no hay que hacer No cague el palo y portese bien No sé costumbre porque ya ve Que lo que sube puede caer Si me ha costado tanto para perderlo todo Porque sigo en la mierda embarrándome de lodo Cada quien se proyecta de diferente modo No saben lo que quieren y yo lo quiero todo Gracias por ver el video